Quiero cumplir mi promesa Como cualquier peregrino Como cualquier peregrino Incluso aquel sendero Que me lleve a tu destino Incluso aquel sendero Que me lleve a tu destino Rocío, yo solo pienso, Rocío Que pronto te podré ver Y tenga el corazón mío Bajo tu planta otra vez Quiero sentirme, Romero Y a la luz de la candela Quiero sentirme, Romero Y a la luz de la candela Quiero sentirme, Romero ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 Juan, tenés la cosa, ¿no? Es que el pulzón que había ahí está perdido. Vámonos para arriba. Yo dije mierda. Cuidado a mí un tornillo, Juan. Tú lo vas a meter, ¿no? Yo creo que lo metes. A ver si. Levanta un poco. Cuidado a mí. Cuidado a mí. ¡Más! ¡Pues esto te va a ir con arriba! ¡Más! 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 Ya no quiero papi, no es que te suba la cabeza Ya no quiero papi, no es que te suba la cabeza Dame el gusano, dame el gusano, que te muero de ser Anoche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como mal agarre luz se va una noche estrella Y me habló de una farola, de la noche más oscura De guía del marinero, de su playa y su veste, su alegría y su hoja Y me habló que en la altura, divisaba la bandita Reinando con señorío y maestra Anoche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como mal agarre luz se va una noche estrella Y me contó que en su calle, barrio con mucha solera Que son parte del recuerdo Capuchino, molinillo, hermesa y la trilía La coraza ya no existe, desea la luna llorando Madre de los marineros, cuida Anoche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como mal agarre luz se va una noche estrella Y de celos se llenaba Cuando la noche brilla Y el sol bañaba su cielo Cuando Malaga soñaba con la luna y su mirada Lentamente se paseaba Y esperó que muera el día Para amar la otra noche solera Pisada sobre pisada Lentamente hago el camino Lentamente hago el camino Pisada sobre pisada Lentamente hago el camino La arena ya va pesando Sobre los pies doloridos Sobre los pies doloridos La arena ya va pesando Sobre los pies doloridos Pero si uno se preocupen Me quedo en fuerza rocío Y mi camino no acabará No acabará No acabará Hasta que el lunes rocío Te vea la madrugá 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 Te vea la madrugá